Hola, novia, este es Jairo, aquí está mi teléfono, pero te conseguí uno igual, pero voy a abrir el mío, esta cosita aquí la saco y la meto en el teléfono, es para darle más espacio, 64 gigabytes, eso es como, como 64 videos, me caben bastante espacio, después de un año se llena y se puede borrar cosas, o moverlas a un computer, ok, no vas a creer, pero en esta caja viene el teléfono, esto no quiere decir que así de grande es, sino que lo empacaron, porque tiene varias cosas, tiene una cosa como esta, te muestro, te acuerdas que yo intenté enseñarte a usar esto, que se le enchufa al teléfono, tiene eso, pero en vez de meterlo por un cable se enchufa encima, se llama un dock, entonces está ahí, entonces voy a abrir la caja, a ver si encuentro un cuchillo, donde hay un cuchillo, debe haber un cuchillo por aquí, yo vi un cuchillo por aquí una vez, uy esas son mis gafas, pongo mis gafas, pongo mis gafas para saber si las encuentro el cuchillo, voy a abrir un cuchillo por aquí una vez, tengo que organizar esto un día, puede que esté aquí el cuchillo, también tengo que organizar aquí, aquí está el bollo, lo desbarate, le tengo que poner una, o buscar por el internet a ver si le encuentro el reemplazo de la batería, porque se inflamó, de pronto hay un cuchillo por aquí en el baño, no, entonces, toca ir a la caja, le haré un cuchillo, un poco puede que le voy a dar comida, walgo le haré un poquito ¿Puedes comer? Voy a salir un cuchillo como este Voy a salir un cuchillo como este Ahora Me apara esta luz Voy a abrir El teléfono Ahí si Si lo puedo Hacer andar De pronto Tengo que dejarlo cargar un rato Si se abre Si se abre Espero que veas este video Para que así Tú lo puedas armar Tú mismo Si de aquí que se abre O acá No 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 Tengo un teléfono Pero se enchuflaría aquí Este 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 si no tiene cubierta No Cover Pero creo que aquí hay otro Que hay No sé ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Esto puede ser Con las orejas Hmm No es Parece un cable Aquí hay otro cover Hmm Este cover ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a poner aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto aquí? No sé Pero lo quito A ver, no puedo quitarlo Como se quita Se me entierran las uñas Bien, no puedo Este va Voy a poner, a ver Con este Estas son las instrucciones Ah, aquí hay otro Ah, este Este si ve Este es más ancho Aquí, entonces te dejo No entra aquí Es más delgadito Porque Uno más ancho Y otro más delgadito Uy, no lo metí bien Así Porque cuando se le pone El case al teléfono Entonces Queda más ancho Entonces hay que ponerle Uno al otro Pero para ahora Como no tengo case Todavía para el teléfono Entonces se lo quito Pues le pongo este Ok ¿Y esto qué es? No me explica eso Cómo se quita Y todo eso Y aquí Esto había otro Entonces Uno es Este es todavía más ancho que este Y después este Entonces Es diferente Este es Y esto qué es El warntín y Es Technical support for accessories y esto que es product notices, regulatory notices, warning ok y esto este es el dog, explica que tiene atrás atrás es para enchufe, para darle poder, un kit para de guitarra y lo suficientemente Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quick start. Vamos a ver. Cuando se prende el teléfono. Va a aparecer así. Aquí está. Ah. El teléfono. Tiene. Para. 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 Para tomar fotos con flash. De frente. Y aquí se le mete. Las. Las. Dos. Clases de tarjeta. El. Sim card. Y el SD. El SD. Es este. Este es el SD. Es pequeño. Se le va a meter ahí. Y. Y. Aquí abajo. Y. Este es el SD. El speaker. También. Tiene speaker. Aquí arriba. Creo. O. Solamente. Es este. Puede que sea. Solamente. Este. Y. Aquí. El. Enchufe. Para poder. Ah. Y. Con este. Aquí. Tiene un micrófono. No se ve. Pero. Por. Aquí. Un micrófono. Hmm. Y. Aquí. Para el volumen. Mínimo. Y. Máximo. Y. Aquí. Para. Prenderlo. Pero. No. Tiene botón. Para fotos. Está. Bien. Pero. Si. Tiene cámara. Entonces. Eh. Que. Más. Hay que ver. Por ahí. Ahí. Aquí. Atrás. Está. Para tomar fotos. Eh. Se ve. Por ahí. Y lo toma. Pues por ahí entra la luz. Y esto es para poner el dedito aquí. Entonces. Le. El. Las huellas. Digitales. Y, entonces. Se. Se desbloquea. Va a tener que poner el. Código. de cuatro números y aquí abajo es para conectar un accesorio no sé qué aquí está entre la tarjeta prenderlo y el volumen aquí arriba se le enchufa el audífono que debe tener uno aquí y aquí tiene audífono este es el audífono el audífono tiene para las dos orejas y un lado se enchufa aquí arriba para escuchar música se mete por aquí por este hueco en el tope este es el tope y este es el bottom entonces voy a poner esto al lado y esto es el cargador pues sin la cola y la cola debe ser esta ok que buena también sirve para pasar datos a la computer entonces ¿qué hay que hacer primero? creo que hay que hacer dos cosas a lo menos ¿dónde está el? mira aquí está la tarjeta que le da más memoria para guardar cosas archivos entonces lo voy a cortar aquí por aquí lo voy a cortar lo voy a cortar voy a sacarlo, se corta el tope y se abre y sale, el grande no se necesita, es el pequeño que se necesita, este pequeño, este es para adaptarlo a otra cosa, no se podría guardar, por si acaso, pero no se puede, uy, salió, cayó, este es el pequeñito, se mete aquí, se mete, voy a poner aquí, a ver si lo puedo abrir, no se jala, con la uña, cera, los espichan, lo jalé, ok, aquí, en el primero, en el más grande, se le mete este, así, solamente cabe en una manera, uy, así lo pongo por este lado, se da por aquí, no, así no cabe, entonces debe ser así, uish, tiene que ser, la sim, no, si, así, entonces, que voy a hacer, voy a sacar, el sim card de mi teléfono, el que estoy tomando foto, a ver si me vea, a ver si me vea, lo meto ya y lo prendo, a ver qué pasa, de pronto, hay que cargarlo, entró, ya le quito esto, me puede comprar un cubridor, y un case, pero se supone que este video es súper fuerte, contrarrayado, entonces, vamos a ver, ok, a ver, leemos, leer, ok, se sostiene, se sostiene, este botón, este botón, se sostiene este botón por 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, y, y, ¡Gracias!